Hola, soy el ingeniero Sabas, especialista en proyectos de gas natural. Los invito este 27 de abril al curso de instalación de gas natural, donde veremos lectura de planos, normativa, diseño e instalación de la red de gas natural en material P al P y cobre, con lo que podrás obtener tu certificación IG1 e IG2. Si deseas mayor información, ponte en contacto con nosotros a través de los enlaces que se encuentran en la descripción.